Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque quiero luego al final que me preguntéis todas las dudas que tenéis en el tema de las tarinas. Me parece más importante y mejor la pregunta es que no soltaros la chapa aquí porque no os interés de nada. O sea que voy a hacerlo muy, 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 muy breve. Tema reglamentario de las salidas es la parte que más ha cambiado en los últimos años en el reglamento en lo que concierne a los jueces y lógicamente también lo que concierne a vosotros como atletas. Vale, en muy poquitos paquitos de tiempo, en muy poquitos años pasamos de dos salidas falsas para descalificar a un atleta, supongo que muchos lo recordaréis. Luego pasamos a una siguiente fase que fue primera salida falsa, una advertencia, segunda salida falsa, descalificación, que es lo que se aplica hoy en las pruebas combinadas. Y pasamos ya a la última parte, ya os digo, en muy poquito espacio de tiempo, en la que una salida falsa supone la descalificación directa. Vale, eso fue a partir del 2009. Lo que en un momento supuso un cambio muy drástico, se suponía, todo el mundo se echó encima de la medida porque parecía demasiado fuerte eliminar a un atleta, descalificarlo, y que no pudiese correr por una simple salida falsa, a lo largo del tiempo se ha constatado que ha sido una buena medida. Primero, porque hay menos salidas falsas, muchísimas menos salidas falsas, y lo más importante, los récords, las mejores marcas, tampoco se han resentido. Se siguen haciendo y se siguen batiendo, con lo cual ha sido una medida bastante interesante. Bien, el reglamento nos dice lo siguiente en cuanto a la salida falsa. Un atleta después de haber tomado la plena y definitiva posición de salidas, no deberá iniciar su salida hasta después del disparo de la pistola. Si lo hace antes, tanto el juez de salidas como el adjunto puede anular la misma, y es una salida falsa. Fijaros bien que dice hasta después del disparo de la pistola. Con esto quiero decir que hay salidas que muchos, bueno, hablamos entre comillas, le cazó la salida al juez de salidas. Bueno, nosotros no tenemos en Galicia, no tenemos medios ni sistemas informáticos de salidas, no tenemos detectores de salidas falsas. Con lo cual esas salidas son muy difíciles de detectar en ese momento como salida falsa. Pero bien es cierto que seguramente si tuviéramos un equipo, el 80 o el 65% de esas salidas que decimos cazó al juez de salidas, sería una salida falsa. Lo que pasa es que como jueces de salidas que somos, es muy difícil dar esa salida falsa cuando no tenemos la conciencia totalmente de que era vacío. Y es muy difícil en milésimas de segundo tomar esa decisión. Pero que sepáis que la salida no se debe iniciar hasta después del disparo de la pistola. Si yo disparo y un atleta sale al mismo tiempo, es salida falsa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí tenemos las dos tarjetas, utilizamos tres, pero estas dos tarjetas, que son las que utilizamos los equipos de salidas, la roja negra, que significa la descalificación, y la roja amarilla, que es la que se utiliza para la primera advertencia en las pruebas combinadas. En Galicia, en las charlas que estamos dando para los miembros del panel autonómico de salidas, ya les estoy diciendo a todos los jueces que enseñemos estas tarjetas. Que no suceda que los atletas lleguen a campeonatos de España y un juez de salida me muestra una tarjeta y le pregunta al lado por qué me la muestra, porque no sabe lo que es. Entonces, en Galicia ya estamos instaurando el sistema de las tarjetas y las estamos mostrando prácticamente siempre, quitando a lo mejor algunos escolares, que yo también soy partidario de hacerlo. Bien, con este cambio tan rápido de la reglamentación, pasamos en muy poquito tiempo de esa situación que os hablé al principio, a la que tenemos ahora, hubo un primer problema que era, ¿qué debíamos interpretar los jueces de salidas como inicio de salida? El reglamento lo pone muy bien, inicio de salida, ¿y qué es el inicio de la salida? Una cosa que parece clara, no estaba tan clara. En España se reunieron todos los jueces del panel de salidas y se acordó entender inicio de salida, no cuando el atleta se mueve, sino cuando deja de tener contacto los pies con las planchas de los tacos de salida o las manos del suelo en un movimiento de avance. Y este criterio se empezó a aplicar en España a partir del 2010. Por ejemplo, en esta fotografía, imaginaros que yo, como juez de salidas, todavía no he pegado el tiro. Esto es una salida falsa. Lo ves todos, ¿no? El pie, lo ha separado ventaja. Esto, aunque no hayan hecho ningún movimiento, en ese momento retire el pie y lo vuelva a pegar a la plancha, es salida falsa. No suele suceder, pero sí a menudo puede pasar. Bien, nosotros en España desde el 2010 tuvimos claro lo que era inicio de salida, ¿vale? Un atleta que separe los pies de los tacos o las manos del suelo en un movimiento de avance. Lo dejamos claro. La IAZ en competiciones de área, hablamos de campeonatos de Europa, olimpiadas, campeonatos del mundo, se designan a jueces internacionales de salida para que vayan a ese país. Y ayudan al equipo de salidas de ese propio país, pues, asesorándolos, diciéndoles qué hay que hacer. Bueno, pues, en diferentes competiciones a las que fueron, advirtieron que había una falta de unificación en los criterios para decir cuándo era una salida falsa y cuándo no la era. Y entonces se lo comunicaron a la IAZ. Porque había países que interpretaban lo que se hace en España, había países en el año 2011-2012 que todavía no se habían dado cuenta que el reglamento había cambiado, y había otros que interpretaban una salida falsa cualquier movimiento que ejecutaba la letra. Vale. Esta, digamos, falta de unificación de criterios iba a traer una consecuencia, y es que en alguna competición iba a pasar algo. ¿Dónde pasó? En el 2011. En el 2011, en el campeonato del mundo de la Evo, vamos a ver la salida de... La salida nula de Usain Bolt. La salida nula de Usain Bolt. Claro de libro. Perdón, lo habéis visto todo, es muy clara. De hecho, el mismo se dio cuenta, lo aceptó, le enseñaron la tarjeta roja negra y se marchó. Porque el mismo se dio cuenta que había metido la pata. En esa misma competición, en las semifinales, se descalificó también a Chambers por esta salida. Atentos a esta calle, a la calle 6. ¿Alguien visto algo? ¿Habéis visto? Salida falsa, no salida falsa. ¿Qué opináis? ¿Me habéis atrevido? Ahora lo vamos a ver en cámara lenta muy bien. Fijaros. Ahí tiene un movimiento la salida, pero no hace salida falsa. ¿Lo visteis bien ahora, claro? Sin embargo, el juez de salidas interpretó esa salida como falsa. Jorge Salcedo, que es un juez internacional de Portugal, que en ese momento era el jefe de los hitos, son oficiales técnicos internacionales que designan a la IAF para las competiciones de alto nivel, no estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el juez de salidas. Y Jordi Reutz, que es el juez internacional de salidas que tenemos en España, de la comunidad valenciana, estaba de acuerdo con Jorge Salcedo. No consideraban esa salida como salida falsa. Entonces, Jorge Salcedo lo que hizo fue enviar a la IAF unas normas para unificar los criterios y por fin se unificó el criterio en el 2012 y se siguió el criterio que se estaba utilizando en España. Es decir, el inicio de salida lo tenemos que considerar simplemente si hay un movimiento de avance en el despegue de las manos del suelo o bien de los pies de los tacos de salida. Y ahí nos quedó ya claro, y lo tenemos que tener claro, aunque no lo tienen claro todavía muchos equipos de salidas. De hecho, en el último campeonato del mundo de Beijing en China hubo un par de salidas más que mal juzgadas. De hecho, a nosotros nos han llegado ya las imágenes de ondas que luego veremos. Y fueron atletas mal descalificados. Porque eran movimientos. Vale. Nos encontramos con el segundo problema con este cambio tan rápido que tuvimos con el tema de las salidas. Bien, aclaramos ya lo que es el inicio de la salida. Lo tenemos que tener claro como atletas y como jueces. Ahora viene la segunda parte. Antes en la reglamentación, en la posición de listos, no se permitía ningún movimiento. Si un atleta, una vez dicho listos, se movía, eso era una salida falsa. Pero en la actualidad no. Entonces surgió otro problema. ¿Qué hacemos con todos esos movimientos o todos esos abortos de salida que tenemos que hacer o que nos provoca un atleta o bien lo provocan también los jueces? ¿Qué hacemos con todos esos movimientos? Y ahí viene una nueva reglamentación que nos mandaron. Bases circulares, normativa de la RCA y demás. Vamos a ver algunos por encima. Uno habitual. Un atleta nos levanta la mano, bien en la posición de sus puestos, bien en la posición de sus listos. ¿Qué hacemos con esto? Con todas las situaciones estas vamos a hacer lo mismo. El juez árbitro ahora tiene que estar en las salidas. Entonces le comunicaremos la incidencia al juez árbitro y el juez árbitro tomará una decisión. Que luego hablaremos de las decisiones del juez árbitro en las salidas. Vale, podemos encontrarnos con otro problema. Con movimientos de balanceo, de cadera, de hombros, de cabeza, por nervios. Vale, ¿qué tenemos que hacer como jueces de salida? Esperar un pequeño tiempo a ver si se estabiliza ese atleta y en caso de que no se estabilice os ponemos en pie. Se lo comunicamos al juez árbitro y el juez árbitro tomará una decisión. Un atleta molesta a otro, soplando con movimientos de algún otro modo. Lo mismo, tenemos que abortar la salida, los ponemos en pie y avisamos al juez árbitro y le comunicamos la incidencia. Otro más, que a veces nos pasa, damos la bode a sus puestos, nos encontramos con que tenemos a siete atletas perfectamente colocados en la posición de a sus puestos y todavía tenemos a uno de pie haciendo estiramientos. Y todos los demás ya están concentrados y esperando a la bode listos. Vale, lo mismo, tenemos que abortar la salida, tenemos ahí al juez árbitro, le comunicamos al juez árbitro lo que ha pasado. Si la interrupción se produce poco antes del disparo, a veces nos sucede, ahora nos pasa, antes esto no pasaba, pero ahora sí pasa, que tenemos la pistola, hemos dicho listos, todos los atletas se elevan, se estabilizan y en el momento en que pegamos el tiro hay un atleta que hace un pequeño movimiento, justo antes del disparo. Y yo pego el tiro porque ya no me da tiempo a retenerme. Vale, esa salida hay que anularla. Y aunque dé una sensación de salida falsa a la grada, no lo es. Vale, yo como juez tengo que reconocer que no di la salida bien. ¿Por qué? Porque tengo que dar la salida cuando todos los atletas estén quietos e inmóviles. Si coincide el disparo, tenemos que pegar otro y reiniciar la salida. Y se lo comunicamos al juez árbitro para decirle que atleta se movió. Vale, si un atleta se escapa como consecuencia de los movimientos de otro atleta. Esto también nos pasa muy a menudo. Tenemos al atleta de la calle 2 que hace un pequeño movimiento de avance, sin despegar, y provoca que los atletas de la calle 1 y de la calle 3 avancen. Lo mismo, tenemos que abortar la salida, comunicarle la incidencia al juez árbitro, y el juez árbitro tomará una decisión. Otras situaciones que se nos pueden dar. Desplazamiento de tacos. Aquí no suele pasar mucho, porque los clarillos están mal, o la pista no está bien. Vale, no llega mi voz. Sobre todo en una salida de un 400, o un 4x400, que todavía es mucho más escalonada. No tenemos sistema de altavoces y mi voz no llega. Vale, pues a lo mejor el adjunto que se encuentra en otro lado nota, percibe que la voz mía no llega. Abortamos la salida y lo mismo. Se comunicará esta circunstancia. Vale. Otra cosa que sucede también bastante, y esto sucede mucho en las categorías cadetes, porque en vuestro caso no, pero hay atletas que no están a vuestro nivel, y no han salido nunca de tacos hasta que llegan a cadete, que es cuando obligatoriamente tienen que salir de tacos. Y nos encontramos con que no saben ni la posición ni lo que tienen que hacer. Y hay muchos que no apoyan los pies en los tacos. Por eso ahora muchas veces en las salidas veis que uno de nosotros, del equipo de salidas, pasa por detrás vuestra mirando que tengáis los dos apoyos de los pies, porque es fundamental. Y no solo es fundamental por el tema de la salida falsa, sino también es fundamental porque el día que tengamos un sistema de información de salidas, lo que antes se llamaba detector de salidas falsas, es fundamental el apoyo en los tacos y luego lo vamos a ver. Vale, otra situación que se nos puede dar mucho, sobre todo también en categorías cadetes, es la pérdida de equilibrio en la posición de listos. Vale, todavía algunos atletas no tienen la suficientemente fuerza, aguantamos un poquito a lo mejor la salida por culpa de que hay un atleta que se está moviendo, y un atleta va y pierde el equilibrio. Bueno, pues lo mismo, nos ponemos en pie, comunicamos la incidencia al juez árbitro, y el juez árbitro tomará una decisión. Después puede haber situaciones en las que tenemos que abortar una salida, páginas a vosotros. Por ejemplo, a mí me comunican por los auriculares que hay un fallo con la fotofinis, que hay un problema con los jueces de llegadas, que hay un problema con el anemómetro. Vale, entonces yo tengo que abortar la salida. ¿De acuerdo? Hay un fallo de la pistola, que también sucede, porque el material lo tenemos como lo tenemos. Bien, en la mayoría de los casos que hemos visto, me habéis oído que dice, se lo comunicaremos al juez árbitro, y el juez árbitro tomará una decisión. Bien, el juez árbitro ahora tiene que estar en las salidas, es obligatorio que esté en las salidas de tacos. Por desgracia, en muchas ocasiones, solo hay un juez árbitro, la inmensa mayoría de las veces, y está teniendo una reclamación y no puede estar. Pero siempre que pueda estar, tiene que estar en las salidas. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones que hemos visto, las tiene que juzgar el juez árbitro, porque es el único capacitado para enseñar una tarjeta amarilla por comportamiento antideportivo o inapropiado. Y aquí hago un inciso. Yo, personalmente, de todas estas variedades de situaciones que nos hacen abortar una salida, yo, personalmente, pero esto es un inciso, si estoy de juez árbitro, yo siempre procuro, y creo que es mejor una advertencia verbal. En primera instancia. ¿Vale? Si se repite la acción, podremos empezar a utilizar la tarjeta amarilla. Pero en primera instancia, yo creo que es recomendable una observación verbal a la letra de lo que ha hecho, decirle, mira, esto no se puede repetir, ten cuidado, porque en la siguiente te muestro. Siempre funciona mejor. ¿Cuáles son los dos casos donde yo muestro la tarjeta amarilla directamente? Justamente, si veo mala intención en el atleta, se me hace abortar la salida, pero con mala intención, está molestando a un compañero, o bien cuando sus movimientos lo que provocan es una salida falsa de otros atletas. Esos dos casos sí. En el resto, soy partidario de, primero, una advertencia verbal. Y digo esto como inciso, porque nos vamos a encontrar que cada persona es un mundo, y nos vamos a encontrar con jueces árbitros que igual le enseñan la tarjeta amarilla directamente. Van allí, no le convence la disculpa que pone el atleta, dice tarjeta amarilla. Puede haber entrenadores que peguen un grito, jolín, es reglamentaria. Que lo sepáis, los entrenadores igual, es reglamentaria. Ahora, mi opinión personal es que primero una advertencia verbal suele funcionar perfectamente en este tipo de salidas. Vale, esto es lo que acabo de decir. Vale, y en todos los casos que hemos visto, a excepción de cuando abortamos una salida por salida falsa, se debe mostrar una tarjeta verde. Vale, cuando abortamos una salida, siempre después mostramos una tarjeta verde. Y si el juez árbitro ha mostrado una amarilla, hacemos lo mismo, mostramos una tarjeta verde. Vale, cuando veamos la tarjeta verde, eso significa que no ha habido una salida falsa. Que simplemente ha habido un motivo, el que sea, hemos tenido que abortar la salida y lo que vamos a hacer es recomenzar el procedimiento de la salida. Y eso sí, que me gustaría que lo vieras porque a mí me ha pasado en algún campeonato de España demostrar la tarjeta verde y la atleta o la atleta oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he enseñado la tarjeta verde? Vale, entonces por lo menos los de Galicia, que nos vayamos acostumbrándose cuando lleguemos al campeonato de España que digan, ah, mira, te están enseñando la tarjeta verde porque me han abortado la salida porque yo lo escuché. Vale, vosotros ya sabéis las posiciones, pero hay muchos atletas sobre todo que llegan en categorías cadetes que no saben cuál es la posición, vale, el posicionamiento de a sus puestos, las manos no pueden tocar la línea por delante, los tacos no pueden montar sobre la línea de salida, vale, y al menos una rodilla tiene que estar en contacto con el suelo. Vosotros esto creo que ya lo sabéis, no hace falta que os lo explique. Bien, la mano de esta chica, parte del dedo y parte de la uña están fuera de su calle, con lo cual, como ayudantes del juez de salida tendremos que advertirle de que retire el dedo, vale, porque ahora veremos cuál es vuestra calle. Esta mano, por ejemplo, está bien situada, está por detrás de la línea, vale, y esta línea es su calle. La línea que tenemos a nuestra derecha es de nuestra calle. La línea que tenemos a nuestra izquierda no pertenece a nuestra calle. De ahí las descalificaciones que hay por correr en curva por la parte interna, porque pisamos una zona que no es nuestra calle. Si podemos correr por el exterior, siempre y cuando no molestemos. Entonces, tener claro lo que es vuestra calle. Y luego, en listos, lo único que hacemos, o lo que hacéis, perdón, es la elevación de la cadera y ya esperamos el disparo. El reglamento nos dice que los atletas deben de tomar de inmediato y sin dilación alguna. Vale, hay atletas que se elevan más rápido, otros menos rápido, hay quien se eleva hasta arriba de todo y luego se deja caer un poquito, eso los jueces de salidas, lógicamente, tenemos que mirarlos a todos y ver cada uno, pero lo que no puede haber es todo el mundo ya está arriba situado y hay uno que todavía no ha empezado. Vale, tiene que ser sin dilación y de inmediato. Cuando yo vea como juez de salidas que todos los atletas están inmóviles, es cuando pego el tiro y luego hablaremos un poquito del tema. Vale, con todo este cambio de reglamentación que hubo, los sistemas informáticos de salidas tuvieron que adaptarse a estas nuevas medidas. Vale, los antiguos detectores de salidas, ahora se llaman equipos de información de salidas, sistemas de información de salidas, lo único que nos informaban eran los siguientes, nos salía por una pantalleta, un impreso y nos salían los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos que la calle 2 ha cometido salida falsa por salir después del disparo pero antes de cien milésimas de segundo. Vale, y en este caso lo que nos indica es que el de la calle 6 salió a 47 milésimas por eso al menos antes del disparo, ¿no se ve? Si os podéis ir de pie, os podéis ir de pie un momentito y lo veis. Vale, pues es lo único que nos informaban pero claro, ahora necesitamos más información porque ya vemos que hay muchos movimientos en las salidas que no son salida falsa, son movimientos pero no salida falsa. Y los nuevos sistemas, el nuevo sistema nos da una información relativa al tiempo de reacción por un lado y una imagen de onda que nos indica la presión que están ejecutando los atletas con los pies sobre los talos. Ahora lo vamos a ver. Esta sería la información que nos dan ahora los sistemas de información de salidas. La línea negra es cuando se ejecuta el disparo. La línea verde son las 100 milésimas de segundo en este periodo no hay tiempo suficiente de reacción, un atleta no lo puede, una persona humana no lo puede tener y en rojo se indica cuando el atleta ha despegado los pies de los tacos de salida. En este caso aquí tenemos a una aleta que lo hizo al mismo tiempo que el disparo y por eso nos informa el equipo de que ha sido una salida falsa. Nosotros miramos esta información y descalificamos a la aleta. Bien, ahora viene el problema. Vamos a ver otra vez el vídeo. Lo vamos a ver en cámara lenta ya directamente. Fijaros es lo que vimos antes. Fijaros en el movimiento que hace antes de la salida. Esta es la imagen de ondas que nos ofrece esa salida. Si en su momento el juez de salida se hubiera interpretado correctamente esta imagen de onda ya se hubiera dado cuenta que no es una salida falsa. Aquí lo tenemos. Esta pequeña oscilación es ese movimiento que hace la aleta sobre los tacos. Pero vemos que en el momento del disparo la aleta tiene los pies en los tacos. Y cuando los separa si os fijáis es como una montaña. Son todos hacia arriba. Este es en el momento en que la aleta se separa de los tacos. Bueno, por eso a nosotros en este tipo de salidas nos van a salir un pitido en los auriculares para que anulemos la salida porque el aparato ha interpretado una salida falsa. Sin embargo, nosotros como jueces de salidas tenemos que tener esta información y leerla, interpretarla. Y aquí vemos que no es salida falsa. Ha habido un movimiento antes pero no hubo despegue. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? Con esta misma imagen hablar con el juez árbitro que en una competición de cierto nivel el juez árbitro de salidas se supone que es un entendido en el tema de las salidas y dirá no, no. No es salida falsa. Y decidirá si procede una advertencia con tarjeta amarilla sí o no. En estos casos sí suelen lanzarlo. ¿Vale? Entonces, los jueces de salidas tenemos que saber interpretar muy bien este tipo de imagen de ondas. Aquí tenemos otra. También tenemos el vídeo. ¿Ves? dos pequeñas oscilaciones antes del disparo que nos indica que en este caso no las aprecia el aparato como salida falsa pero sí la hay y luego esos movimientos se pueden ver en el vídeo. Y luego sí que nos marca ¿vale? dos salidas falsas. Esta y esta. Esta porque sale antes de las 100 milésimas del segundo con lo cual salida falsa clara y en este caso por lo mismo. El atleta sale antes de las 100 milésimas pero vemos que si sale vemos el despegue vemos como despegue antes de la línea alerbe ¿veis? Ahí no hay duda ninguna. Puede venir incluso un entrenador comentarlo enseñarle las imágenes y darse cuenta que efectivamente así viene a salir a falsa. es que otra atleta calle 4 ¿veis? ¿lo viste? vamos a verlo otra vez esta atleta ¿mejasteis? eso no es una salida falsa eso es un movimiento en la salida la imagen de ondas no lo deja claro movimiento pero cuando se pega el disparo el atleta tiene los pies en los tacos ¿vale? y cuando sale aquí lo veis después de 100 milésimas ahí sale aquí sale el otro ahí sale sin embargo el aparato no lo da como salida falsa lo interpreta así pero el aparato es una ayuda que tiene juez de salidas entonces el juez de salidas tiene que saber interpretar bueno pues esta atleta también fue descalificada erróneamente pero fue descalificada ¿vale? y aquí lo mismo también otra salida allí vemos una pequeña ondulación que el aparato no lo interpreta como salida falsa pero nosotros como jueces de salidas una vez veamos las imágenes de ondas vemos que no que hay un movimiento que puede ser valorado por el juez al vitro como conducta antideportiva sí o no ¿vale? entonces de todo esto de todo esto para vosotros sobre todo cuando estéis en la pista recordar sobre todo sobre todo lo que es inicio de salida ¿vale? para que vos sepáis cuando es una salida falsa y segundo que todos los movimientos que hagáis en la posición de a sus puestos o en la posición de listos van a ser valoradas por el juez al vitro y que pueden ser motivo de tarjeta amarilla el año pasado cuando tuvimos esta misma charla con vuestros compañeros de categorías superiores uno me preguntaba que qué importancia tenía la tarjeta amarilla y dijeron que me ponga una tarjeta amarilla me da igual pues no debería darte igual porque una tarjeta amarilla por comportamiento antideportivo que es esta no es por infracción de la regla sino por comportamiento antideportivo si a lo largo de la competición recibes otra dejas de competir y entonces ya dijo ah vale entonces ya me parece más importante entonces cuidado con eso por eso digo siempre yo cuando estuve como juez árbitro que la advertencia verbal siempre que no haya mala intención yo creo que la advertencia verbal es suficiente para que una letra se dé en cuenta de que tiene que reaccionar a una acción que hizo incorrecta vale las tarjetas amarillas debemos de guardarlas para momentos yo creo que más más delicados vale y nada más espero que nos haya sido mucho mucho follón no sé tuñas si les ponemos supongo que de tiempo para 10 o 15 minutillos que no hay que queden dudas que hagan preguntas entonces que hagan preguntas y si no me hacen preguntas las hago yo y creo delante yo tengo una a ver vamos a ver esto pasa mucho porque está lamentable que hay unas pistas aquí sobre todo en Galicia vemos que muchas veces los tacos de salida se van para atrás a veces no los dejan sujetar ¿cómo actuáis en ese caso? reglamentariamente ¿cómo tiene que ser la... lo que tiene que hacer el juez? reglamentariamente no dejando la criterio del pará reglamentariamente no se podría está claro no vemos ninguna competición de cierto nivel donde atrás está ¿qué pasa? que las condiciones lógicamente son unos buenos tacos una buena pista enganchan bien y tal hombre vamos a ver hay que valorar las cosas como están yo generalmente lo que hago es mirar si realmente se deslizan cuando la red está practicando las salidas lo miro si realmente se desliza permitiré o bien que otra persona se ponga detrás o si hay tacos sobrantes anclar los tacos detrás de los suyos no me refiero a eso yo me refiero a la salida salen todos perfectamente pero un atleta se levanta el taco para atrás y la carrera sigue esa salida hay que anularla reglamentariamente esa salida ¿por qué? porque esa ha sido una salida injusta y haces solamente a ese atleta o tiene que repetirse no, no, no tiene que repetirse la carrera aborto la salida los atletas vienen para atrás vale pero yo voy más allá llegan a meta cuando quedas discutiendo allí joder es que se me fue el taco no se me iba llegan a meta la carrera se acaba menos el equipo bien ¿cómo actúas? bueno esa es una decisión que tiene que tomar el juez árbitro y el reglamento te deja abierta que hagas en principio vamos a ver siempre tenemos que aplicar el reglamento y eso es fundamental el juez siempre tiene que aplicar el reglamento con el menos perjuicio posible al atleta es cierto eso tenemos que tenerlo claro y yo no puedo poner la mano en el fuego por todos los jueces de Galicia pero si a lo mejor la pongo por el 90% de instancia que no vamos a las pistas a jorobar al atleta ni a ese día voy a machacar a esto o voy a machacar a otro no, vamos a que se cumpla lo que aquí nos indica este reglamento nada más por lo menos la inmensa mayoría entonces en estos casos siempre tenemos que buscar un poquito el menor perjuicio en mi caso sucede esto yo me reúno con los entrenadores les comento lo que ha sucedido y si todos están de acuerdo en repetir la carrera repito la carrera si no están de acuerdo y hay posibilidad de que ese atleta corra lo hago también pero es que no caben más posibilidades porque lo que no puedo hacer es si a un atleta ha hecho por ejemplo su mejor marca o ha hecho una mínima para para un campeonato de España por ejemplo es decir esa carrera no vale lo estoy perjudicando muchísimo tengo que tratar de buscar el equilibrio entonces el equilibrio es ese si los entrenadores están de acuerdo mira ha pasado este el de la calle 4 el juez de salida no se ha dado cuenta hemos visto una imagen en un vídeo que se ve perfectamente el chaval ya se quedó en la salida haciendo espadientos el juez de salida no la anuló llegaron el resto ahí tenemos un chaval que ha batido una mínima para ir al campeonato de España repetimos la carrera el entrenador te va a decir que no normal pero no la opción es que sea atleta aunque sea también un perjuicio corra el sol para hacer una marca vale que todos están de acuerdo en repetir se repite pero si el juez de salida se da cuenta de que hay un deslizamiento de los tacos inmediatamente tiene que pegar otro tiro y no la asciende se repite y punto dime Pablo yo lo veo muchas veces lo que en Lugo me preocupa mucho de que los tacos o los de la tengan en casa para que todos los atletas la mayoría de los atletas que llegan hacia Lugo entre todos los tacos están igual y automáticamente siempre hay gente de que se explotan los tacos hay una cosa que tiene que estar clara y es que todos tenéis una prueba para hacer salidas de tacos lo que no puede ser es que yo haga tres salidas de tacos los tacos se muevan y no diga nada y lo deje para el momento de la salida porque claro yo si soy el juez alguien digo a ver que estén probados yo tengo que tener los tacos ahora si se le juegan pero ¿cuál fue el problema? es que tanto de los tacos como de los tacos claro no es uno y uno son dos si nosotros damos un tiempo prudencial para hacer unas salidas una salida de tacos unas pruebas lo que no puede ser es que hacemos una salida de tacos hacemos una segunda de tacos no se mueven los tacos no colocamos a nadie y después y después queremos a alguien detrás entonces eso tenéis que verlo que las salidas de tacos lo que tenéis que tirar es que si no me dio tiempo a probarme la salida de tacos después de salidas no va a dar la salida lo que no puede ser es salimos y después de no es que se me movieron los tacos por eso hay que probarlo antes si lo entendéis pero es decir que está claro hay un problema justo en el último momento pero si yo hago tres salidas de tacos y no se movieron los tacos en el momento de la salida no se deberían de ir los tacos y si no antes de dar la salida le diré al juez oye se me mueven los tacos de salida y el juez de salida lo comprobará el juez de salida lo comprobará porque después se le esperamos a que como mínimo pongan a dos jueces en la salida me parece vital si no hay dos jueces en la salida un juez que está colocado de manera el corto visual no le permite ver la calle 1 y la calle 8 es inviable por mucho que me abra entonces cuando está dando esa salida pues estarás dejando estarás dejando que el de la 1 esté quieto o el de la 8 esté quieto entonces hacen falta siempre como mismo pero este año en Castellón veías como si ibas subiendo el de la calle 8 7, 6, 5, 4, 3 así como como vamos con un acordeón dices oye pero ponte en otro lado es que el tío según le iba llegando el sonido este año estuve campeonato de España y no entiendo por qué la van a salir siempre detrás detrás pero detrás totalmente no está Jordi Jordi Rollins salió ahí el juez internacional de España de la comunidad mariciana vamos a ver si tenemos megafonía en los tacos perfecto la mejor situación es de atrás por qué porque el juez de salidas los duele a todos a más se ve de finalidad es algo que está atento en la pleta entonces me sitúo atrás atrás cuando tenemos megafonía en los tacos tenemos megafonía en los tacos situación entonces se van rotando y entonces lo que dices tú no todos los jueces de salidas damos las voces igual ni tenemos el mismo tempo y eso a los atletas también si yo doy la salida del 100 masculino y las chicas están allí esperando pero resulta que Manolo no da la salida del 100 que la va a dar Pedro y Pedro ya cambia Pedro ya es otra voz ya es otro tono se coloca el anemómetro tanto la de 200 como la de 100 se coloca el anemómetro a 50 metros de la meta vale tiene que estar a 1,22 de altura y no más de 2 metros de la calle vale hay un juez de anemómetro ahora ya los hay automáticos pero juez de anemómetro que en la carrera del 100 en el momento en que da disparo el juez el juez de salida de la disparo activa el anemómetro el anemómetro en este caso 10 segundos a los 10 segundos se para y ya te da la lectura del viento si son varias 13 segundos y si es un 200 el juez del anemómetro activa el anemómetro cuando el primer atleta encare la recta de llegar en ese momento lo activa también 10 segundos a los 10 segundos se para y ya hay un lector allí que le indica o sea perdón la velocidad del viento la anota y eso va a secretaria para que con los resultados vaya la velocidad del viento no tiene más 100.000 vallas y 100.000 vallas eso no está pensando en vosotros que sois unos paquetes y corres en 15 segundos un 100 está pensando que los atletas que son buenos que corren en 10 segundos el 100 entonces les están midiendo el viento durante toda la carrera por eso son los 10 segundos son los 13 segundos de las vallas ¿entendéis? no es por qué 30 segundos en las vallas es porque está pensado en un tiempo que corren los teletas ¿entendéis? es todo ese tiempo o por ejemplo la batida de la longitud o sea el viento la longitud se coge a una distancia o sea a un paso de una aleta por un punto en este caso es el tiempo que te lleva a desplazarse en esa carrera por eso son los 13 segundos y nada que tenéis todo el derecho a hacer las reclamaciones pero que siempre las hagamos con educación con buenas formas guardar las formas en las pistas y sobre todo que tenéis comprensión nosotros con vosotros y vosotros con nosotros porque como juez de salidas yo no tengo un sistema de ayuda yo me tengo que basar en mi vista mi vista me engaña tengo que basarme en mis reflejos mis reflejos me engañan entonces me voy a equivocar alguna vez me criticaré pero que sepáis que nunca va a ser de manera digamos intencionada